¡Buenos días a todos! Les habla Sandra Parra. Estoy aquí con ustedes para contarles más cositas. Y mientras tanto, mientras que todos se van a conectar, voy a poner una canción para que escuchen qué hermoso esto. Esta canción me encanta. Escuchen. ¿Me dicen si escuchan? Nada puede conmigo. Nada puede conmigo. Jesucristo va adelante. Jesucristo va adelante. Miren qué lindo. Soy un soldado del ejército de Dios. Yo no sé cantar, pero yo sí le canto. Feliz marchando siempre guiado por tu voz. Miren, escuchen esto. Nada puede conmigo. Nada puede conmigo. Jesucristo va adelante. Jesucristo va adelante. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Canten esto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya les voy a contar por qué esta canción. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo soy un soldado del ejército de Dios. Voy feliz marchando siempre guiado por su voz. Nada puede conmigo. Nada puede conmigo. Jesucristo va adelante. Jesucristo va adelante. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señores, cuando estén en una situación difícil en su vida Pongan esa canción y otras más Y canten Cuando tengan ganas de llorar por alguna situación No lloren, que eso es lo que quiere el demonio Que lloremos No podemos llorar, tenemos que orar Cuando ustedes tengan una situación difícil Lo que tienen que hacer es ponerse de rodillas Señores, a doblar rodillas Y a orar con toda la fuerza Porque el demonio anda suelto y nos quiere acabar Y no nos vamos a dejar ¿Y por qué tengo puesta esta canción? ¿Y por qué la puse en este momento? Por una situación que está sucediendo y se las voy a contar ¿Por qué les cuento un tanto mi vida personal? Porque ustedes pensarán No, esta vieja como hace procesos de sanaciones y liberaciones Tiene una vida perfecta y no le pasa nada Y ella sabe pelear Sí, yo sé pelear Y yo todos los días me levanto Y yo me acuesto orando, me levanto orando Yo le alabo al Señor Yo canto, yo bailo Y me pasan muchas cosas Muchísimas cosas Y ayer sucedió una cosa Que les voy a contar Y les voy a decir algo Este video lo están viendo todas esas personas Que me están haciendo daño Porque ellos son mis fans número uno Obviamente para poder hacer daño Me tienen que seguir en todas las redes sociales Y se tienen que tomar el trabajo Ver los videos míos tan largos Que les molesta tanto Que les choca tanto Pero se lo tienen que ver Para poder hacer daño Entonces ahora que yo cuente esto Esto que voy a decirles Se van a poner súper felices ellos Pero ellos no saben que esto es el comienzo De una batalla espiritual muy fuerte Y se los voy a contar Quiero saber si me están escuchando bien Miren esta canción Todo es posible Ha dicho el Señor Todo es posible Ha dicho el Señor Oigan Tengo fe Y lo puedo lograr Tengo fe Y lo puedo lograr Todo es posible Ha dicho el Señor Todo es posible Ha dicho el Señor Todo lo puedo en Cristo Todo lo puedo en Cristo Todo lo puedo en Cristo que me fortalecen. Y hoy digo eso, todo lo puedo en Cristo por Jesús. ¿Se acuerdan pues que yo estoy en una batalla fuerte, espiritual y también jurídica de muchas cosas y en especial por el tema de mis hijas? Ustedes miren lo que sucedió. Ay Jesús, aquí viene la felicidad de los malos, pero no se preocupen que es necesario que ustedes lo conozcan para que reaccionen en sus vidas con todo lo que les está pasando a ustedes también. Imagínense pues que ayer les conté un en vivo donde les dije que había un paquete así en mi contra y con videos desde hace más de nueve años de todas las cosas malas que yo he hecho por lo cual soy la mamá más mala y más perversa del mundo entero y no le conviene a mis hijas estar conmigo y bueno, todo lo que les conté ayer y que tienen supuestamente testigos, o sea una cantidad de cosas, bueno yo ayer no estoy trabajando por estas defensas pero no importa el demonio sabe que mi gente le está dando duro porque esta hora no la van a parar resulta que yo me puse a buscar y a buscar y a buscar toda la información y encontré otro cerro así de papeles que donde lo tengo espere que es que se los voy a traer espere ni verdad espere ni verdad es que me puse señores que esta tarea miren esto yo también yo también me puse en la tarea de buscar todo y encontré todo porque el señor es muy grande y el señor lo ayuda mucho a uno también y acá tengo otro poco vean otro poco pero miren esto tan tremendo o sea cuando van con una cantidad de mentiras así de grandes y llego yo y encuentro todas las pruebas y yo ay las pruebas y me puse a escanear todo eso y a mandarle a la abogada y escaneé yo mejor dicho con una abogada por aquí un abogado por aquí un asistente por acá y todo el mundo ayudándome rápido escaneemos mandemos mandemos y todo el mundo feliz yo aquí con esto este hermano se jodió porque todo eso que dijo aquí están mis pruebas ay Dios mío señor entonces resulta que le mandé esto a la abogada y yo estaba esperando y ella me dice como a las 7 de la noche estaba esperando que te desocuparas para contarte algo yo dije Dios mío ¿qué pasó? y me dice Sandra no sé ya ahora entiendo mucho el tema espiritual mira yo mandé todo lo que tú me enviaste allá al juzgado pues donde sea esa vaina donde tenían que llevar las pruebas lo mandé faltando una hora para el plazo el tipo no llegó con las pruebas o sea le pusieron todos los obstáculos se le dañó la moto casi se choca no pudo llegar y llegó como 5 minutos tarde y cuando fue a entregar las pruebas le dijeron no te las podemos recibir ¿qué significa eso? como ese era el plazo es como si yo hubiera aceptado todas las mentiras que fueron a decir allá en contra mía por el tema de mis hijas entonces la abogada estaba mejor dicho como con pena conmigo Dios mío o sea en serio no entiendo cómo puedo pasar esto pasó de todo o sea sucedió de todo de todo de todo yo lo entiendo obviamente ella no tiene por qué entenderlo aunque ya sabe mucho por el tema pues de que me escucha y todo lo demás pero digamos que yo sí lo entiendo a la perfección y le dije tranquila o sea no te preocupes que esta vez ganaron ellos digamos ganaron una partecita y cuando ven este video ¡ay bravo! le ganamos a esta vieja desgracia no señores o sea esto apenas comienza esto es una guerra tanto espiritual porque le están metiendo a esta vaina de brujería al 100% o sea esto le están metiendo duro la parte espiritual y nosotros le estamos metiendo duro oraciones rosarios bendiciones mil perdones mucha tranquilidad mucha paz mucha alabanza porque como yo sé que llorando no va a solucionar nada todo no puedo en Cristo que me fortalece el único que tiene la última palabra en la vida de ustedes y en la vida mía es Dios nadie más podrán ser los más malos del mundo podrán tener todo el poder que quieran podrán mover el mundo espiritual oscuro todo lo que quieran podrán hacer la brujería que les dé la gana podrán hablar toda la caspa que quieran mal de mí podrán hacer lo que sea pero miren esto nada puede conmigo nada puede conmigo Jesucristo va adelante Jesucristo va adelante yo soy un soldado del ejército de Dios voy feliz marchando siempre guiado por su voz nada puede conmigo nada puede conmigo Jesucristo va adelante Jesucristo va adelante todo lo puedo en Cristo todo lo puedo en Cristo que me fortalece cuando sucedió esto yo estaba con muchas personas de mi oficina en mi casa que vinieron a ayudarme y todo el mundo quedó como que o sea huepucha mandamos a sacar todas esas copias escaneamos todo el mundo corrió señores miren simplemente yo no estaba ocupado estaba haciendo procesos yo estaba con estas cosas se mandó una persona X y el demonio les puso los mil obstáculos y los venció uno no se puede dejar vencer donde a mí me pase eso yo si me barejo la moto tirada cojo un taxi voy llego allá cinco minutos tarde me dejamos la pataleta les lloro les pataleo hasta que me reciban esa vaina hago lo que tenga que hacer lo que sea me lo llevo por delante pero los seres humanos no somos así los seres humanos nos salen obstáculos y ahí nos quedamos que la mano es cruzada pasa una cosa y me pongo a llorar me sucede algo y me pongo triste ayer me decía a mi equipo ay Sandra por Dios pero que es todo esto y yo tranquilo o sea están pasando muchísimas cosas alrededor de nosotros pero todo me pasa es a mí no a ustedes porque porque pues la que está preparada para soportar toda esta cantidad de perversidades soy yo yo me dice pero tú de donde sacas tanta fuerza pues de Dios ¿por qué? porque él es el que me guía a mí tengo fe y lo puedo lograr tengo fe y lo puedo lograr todo es posible ha dicho el Señor todo es posible ha dicho el Señor en las aflicciones en mi vida ya Dios Dios aplaza ya bajo nuestros pies así ha dicho el Señor bajo nuestros pies así a golpe de panteros potestades caen ya y van a caer todos porque con los hijos de Dios nadie se mete a golpe de panteros potestades caen ya en tan chera a golpe de panteros potestades caen ya tengo fe y lo puedo lograr tengo fe y lo puedo lograr todo es posible ha dicho el Señor todo es posible ha dicho el Señor tengo fe y lo puedo lograr tengo fe y lo puedo lograr todo es posible ha dicho el Señor todo es posible ha dicho el Señor todo lo puedo en Cristo canten conmigo todo lo puedo en Cristo así no sepan cantar yo tampoco canto que me fortalece todo lo puedo en Cristo todo lo puedo en Cristo todo lo puedo en Cristo que me fortalece wow señores todo absolutamente todo lo podemos en Cristo no importa que se levante en demonios no importa que se levante el mismísimo Satanás con los hijos de Dios nadie se mete y esto es una guerra que solamente comienza y todas estas cosas que me pasan a mí son fuertes pero yo sé que a ustedes también les están pasando cosas muy fuertes en sus vidas simplemente levántense con fe dejen de llorar que eso no soluciona nada eso es lo que quiere el demonio vernos chillar vernos ahí derrotados vernos quejándonos diciendo Dios mío me voy a enloquecer entonces el demonio dice ay sí ya se va a enloquecer sigamos que vamos bien siganle mandando más cosas que va ya hasta que se enloquece y uno me quiero morir si ya se quiere morir vamos bien ya esa alma es de nosotros vamos estoy en depresión y el demonio listo lo van logrando van bien van bien muchachos sigan que está en depresión enséñenle ahora a hacer el nudo para que se ahorque pónganle el veneno yo tenía una paciente que encontraba ella sabía una una inyección que uno se aplica y de una vez se muere y allá llegaban y se la regalaban miren hay gente que no tiene plata como por ejemplo este demonio que anda detrás de mí que son dos esos dos discos no tienen plata para nada pero para hacerme daño ahí si tienen plata ¿por qué? porque el demonio les pone la plata ellos les solucionan es como cuando un muchacho es drogadicto y no tiene plata para las drogas llegan todos los amigos y les regalan venga ¿quiere? vea le regalo vea lo quieren mandar a matar y llega un tipo y le dice vea coja la pistola vaya y mate como el día que el demonio quería que yo me pegara un tiro el día que me capturaron que el vigilante me deja y es que la pistola ahí en el carro donde me estaban transportando para la cárcel y se baja el carro y se va cuando un vigilante estos de la cárcel lo va a dejar a uno en un carro solo para que uno se vuele y menos con una pistola adelante para que yo hubiera cogido la pistola y le hubiera disparado a él el demonio sabía que yo no le iba a disparar a él pero si dijo esta vieja ve esa pistola ahí ahora la coge y se pega un tiro pero Jesucristo va adelante Jesucristo va adelante todo lo puedo en Cristo todo lo puedo en Cristo todo lo puedo en Cristo que me fortalece yo no me voy a pegar un tiro ni me voy a matar no esta guerra yo la gano es peleando aquí vivita aquí en la batalla y contándole historias a todos mis seguidores y anoche que toda la gente decía wow en serio que es esto yo les decía en la película esta parte se va poniendo interesante porque cuando yo grabé mi película aquí en este momento él va ganando y la gente ve y yo les decía imagínense eso vamos corriendo con los papeles y no llegamos y listo cerraron el juzgado y no lo reciben y entonces ¿qué pasó luego? señores estamos construyendo una historia y lastimosamente las historias se construyen con dolor y con situaciones que lo ponen a uno a correr a voltear a perder tiempo pero bueno ahí vamos señores peleen no se dejen miren se los aseguro que ustedes están dando batallas distintas pero son batallas también que son para su futuro para construir la historia propia de cada uno de ustedes miren yo estaba aquí o sea mirando al televisor estaba apagado porque yo casi nunca prendo el televisor y prendí el televisor y había como una canción de relajación para dormir y cuando prendí el televisor digamos se veía un cielo es como una melodía y se veía el cielo muy lindo y en toda la mitad salió un mensaje que decía gracias por confiar y yo me quedé como que o sea gracias por confiar y ahí mismo se quitó o sea salió el mensaje lo leí yo y ahí mismo se quitó me repetí toda esa melodía porque yo dije será que esto hace parte de la melodía está ahí en medio de la melodía sale eso gracias por confiar lo devolví todo y no estaba señores o sea me lo pusieron ahí porque en este momento yo estaba escribiendo lo que les iba a contar hoy como se los iba a contar porque yo digo yo lo cuento y los desgraciados se ponen felices le ganamos a esta vieja y yo digo le ganaron esto apenas comienza señores porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece y tengo fe la fe mía yo sé que no la tiene nadie absolutamente nadie por eso me están dando estas batallas y yo no tengo miedo y voy a salir adelante en el nombre poderoso del Señor y se los tengo que contar a ustedes simplemente es para darles a ustedes las fuerzas que necesitan porque yo sé que muchos de ustedes están viviendo batallas distintas pero están perdiendo la fe se están viendo derrotados están tristes no pueden permitir eso eso es lo que ellos quieren o sea no pueden dejar que eso suceda ustedes tienen que salir adelante no importa lo que pase ayer una señora fue al consultorio y decía es que yo estuve capturada también y yo vi la historia de Sandra y wow me identifiqué con ella y yo decía claro todos se están identificando con las historias me tienen que poner a mí cantidad de historias para que con mi energía y mi actitud que nada me ha derrotado hasta el día de hoy sé que nadie lo va a hacer porque el Señor está delante de mí entonces digo yo les tengo que contar todo así los otros desgraciados se pongan felices porque me están viendo en estos momentos en vivo y en directo ellos no se pierden nada son mis fans número uno los felicito porque están aquí de seguidores también que pierdan tiempo y dejen de trabajar y vean lo que no les gusta ellos se ven todo bajan todos los videos arman las carpetas y todo lo llevan a los juzgados y yo les cuento a ustedes esto no me importa que digan que me ganaron porque me ganaron una primera partecita pero esto continúa porque yo me voy hasta las últimas consecuencias y también como andan armando su grupo de malos para que me persigan y me quiten la vida entonces ayer simplemente contraté un equipo de seguridad muy grande muy poderoso que vinieron desde Bogotá aquí me dejaron los contratos y todo y por qué les muestro esto porque como ellos me están viendo entonces para que vean y a ver en qué se van a meter un equipo de seguridad de Bogotá llegaron ayer directamente desde la ciudad de Bogotá me trajeron todo el esquema de seguridad me dijeron todo lo que tengo que hacer todo lo que me van a hacer todo lo que vamos a vivir y yo bueno o sea yo tomo las precauciones espirituales y también tomo las precauciones terrenales cierto o sea oración fuerza fe pelea espiritual y también consigo que me ayude a protegerme y miren cuando salió ese mensaje en el televisor gracias por confiar yo decía wow es increíble así nos habla Dios señores la verdad es increíble que cuando yo estaba hace 10 años oigan esto hace 10 años estaba en la luna de miel estaba en la luna de miel y escuchen esto escuchen esta canción y escuchen lo que les voy a contar hace 10 años me fui a una luna de miel en Panamá donde pensaba que había conocido al supuesto hombre de mi vida y resulta que estando allá en Panamá el primer día de la noche de luna de miel la primera noche que toda mujer sueña con que sea una magia hermosa me dice el galán vamos a la playa a tomarnos unos cócteles y en esa época yo tomaba normal unos cóctelitos vamos a tomar unos cócteles sé que estás aquí miren esto tan lindo me fui a tomar los cócteles y cuando esta personita se tomó tres cócteles en la noche de mi luna de miel me dice quiero desahogarme que a uno le digan en la luna de miel que se van a desahogar uno dice wow me va a decir cosas maravillosas que soy el amor de su vida que me ama que me adora me dice me tengo que desahogar tengo que decirte todo lo que siento yo estaba embarazada tenía tres meses de embarazo y la primera noche de luna de miel y me dice yo sé que esa niña que estás esperando no es mía hoy me río pero en esa época qué chillata ni hue madre me pegó me pegué yo yo dije ¿qué? ¿cómo así? que la niña que estoy esperando no es tuya y me dice no es mía yo sé que esa niña no es mía y yo dije wow yo me puse a llorar las mujeres si somos pendejas hombres yo hubiera salido hubiera cogido un vuelo y me hubiera regresado y me hubiera divorciado y no estaría metida en estos líos y llego yo y me pongo a chillar y dice vete para la habitación me voy a quedar tomando unos tragos que necesito desahogarme y me voy yo para la habitación como la magdalena llorar y yo decía o sea en serio ¿qué es esta vaina? o sea ¿por qué me está diciendo que la niña que estoy esperando no es de él? si no pues yo no estaba sino con él y normal o sea una vida normal tranquila y bueno lloré y al otro día como que estábamos ahí por no perder el viaje pero la niña no era de él y hoy en día la supuesta niña que dijo que no era de él y que toda su familia toda la vida dijo que mis dos hijas no eran de él esa es otra historia que después le cuento él se tomó unos cocteles con trago yo sin licor ojo con esto que ya dijeron ¿cómo estabas tomando? yo me tomé una piña colada sin licor y él se tomó sus cocteles y resulta de que la familia él decía que las dos niñas incluso su madre decía que esas niñas yo no las quiero porque no son mis nietas y yo llegaba a la casa de ella con mis dos niñas abrazaditas y ellas llegaban abuela y esa señora era ¿qué hubo? y le decía a todo el mundo esas niñas no son de mi hijo y él tampoco creía que fueran de él y hoy en día es que peleando por ellas y peleando es que jurídicamente y dice mis niñas y en el en el comunicado del juzgado dices que que yo fui infiel oigan pues yo era su santo esposo santo esposo esperen pues le voy a buscar esperen aquí tengo un documento yo me río mucho el de estar viendo esto me encanta que lo vean imagínense yo era su santo esposo y me y me fue infiel me dejó por un empleado de bajo perfil pobre John me dejó por un empleado de bajo perfil cuando John leyó eso se iba a morir de la risa y yo decía o sea en serio y entonces y entonces yo tengo firmado un documento que tengo que encontrar espérate que vos tienes que aparecer aquí lo tengo esperen y era esperen que yo es que esta vaina yo me río mucho yo incluso hasta imprimí yo soy tanta esa que imprimí la historia que conté en redes sociales el 20 de agosto del 2017 en mis redes sociales que me toca hasta imprimir esta pendejada me tocó imprimir porque él dijo que no nos habíamos separado y aquí yo conté en redes sociales miren la fecha en el 2017 que nos separamos ahí lo conté me tocó imprimirlo me tocó imprimir el contrato de arrendamiento cuando me divorcié que me fui a vivir sola miren el contrato de arrendamiento para que sepan que si es verdad que me fui a vivir sola y que me llevé todas las cosas de la casa y no me dejó sacar ni una cuchara no me dejó sacar ni una cuchara de la casa solo me llevé la cama de las niñas y mis dos hijas y el cuadro de Jesús eso fue lo único que me dejó le esperen y era es que yo me sigo riendo y yo cuento es porque sé que él me está viendo para que no se metan conmigo porque pagan por las redes sociales eso les pasa a ver esperen y era es que hay un hay porque no me imprimieron esto aquí hay un documento que yo firmé en notaría en la notaría que fue la disolución de la sociedad conyugal y todo el tema y dijo allá dice que yo había dice que yo había falsificado la firma de él y está hasta con la notaría la huella entonces yo de madre entonces la notaría le falsificaron la foto la huella todo o sea yo no estoy separado de ella nosotros estábamos juntos yo hice lo de la disolución por ayudarle pero ella me falsificó los documentos y ella me fue infiel con un empleado de bajo perfil si esos son los empleados de bajo perfil we madre que le llegue a usted a cada uno un empleado de bajo perfil porque mejor dicho que hombre el que yo tengo tan maravilloso en este momento es que es que un empleado bajo perfil y sabiendo que con John he logrado en menos de un año lo que no logré en nueve años de matrimonio es una cosa de locos o sea estoy tan feliz en mi vida y mis hijas están tan felices que no nos cambiamos por nada pero bueno no encontré el documento así es el demonio miren tantos miren tantos papeles y no lo pude encontrar pero señores bueno imagínense así que cuando sí yo creo que es que le está doliendo porque es que imagínense un man que me lleva a mí como 18 años y yo bien papacito bien joven bien lindo bien con esos dones tan hermosos mejor dicho y dijo es que hasta tienen una una camioneta en una pelea por unas niñas hablando es que que me cambió por un empleado de bajo perfil y tienen camioneta y yo estoy pobre ay Dios mío santo yo decía ay no yo decía ay señor o sea me pongo roja el calor que me da yo decía este sí le está oliendo mucho esa vaina ay no ay Dios mío y saben que dijo en el en la en la dice que se fueron a San Andrés y se y se casaron en San Andrés oiga hombre una contestación de una demanda de unas niñas dice que se fue para San Andrés y y se casaron hicieron una fiesta muy lujosa y ella invitó a todos los invitados les pagó los tiquetes y yo decía ay hombre le está oliendo que no lo invitamos se hubiera querido tener una boda tan hermosa como la que yo tuve señores cuando esto les pase miren si yo en ese viaje a allá en Panamá si ese viaje a Panamá yo hubiera todo el mundo tiene un empleado bajo perfil como yo yo hubiera sabido hombre hace rato lo hubiera tenido yo hubiera sabido que esto hubiera pasado que esto iba a pasar les cuento mejor dicho que yo en Panamá me hubiera cogido un vuelo y me hubiera devuelto pero es que hay hombres que son muy astutos yo hace cuatro años fue que que como que recapacité y reaccioné porque él me tenía como que tú no puedes sin mí tú sin mí no logras nada tú sin mí no puedes hacer absolutamente nada todo va a depender de mí de ahora en adelante y yo me copié esa idea o sea hay mujeres que se han creído ese cuento creen que sin el hombre no pueden hacer nada y simplemente estamos exatadas a una persona que nos está haciendo mucho daño entonces señores dice que está uno en la luna de miel perfecta y esa hija no es mía y uno hombre desgraciado chao mejor no le dé el apellido no estaría yo bregando a quitárselo ahorita ojalá algún día se lo pueda quitar para ponerle manuela por rasparra ahora sí me va a matar ahora sí llamemos a los de seguridad para que me refuercen para que me refuercen la seguridad ay no yo mejor voy a colgar porque esta lengua la tengo muy suelta y mejor dicho yo le dije yo le dije hágale la la prueba de ojo que me eché la bendición con la mano derecha que es la de la argolla de matrimonio del matrimonio más lindo del mundo sino que como tengo las cámaras frontales se ve al revés ojo con eso entonces señores hay que tener mucho cuidado con las personas que elegimos en nuestra vida ya no me voy a burlar más de ese desgraciado porque ya me he burlado mucho eso es lo que uno tiene que hacer en vez de estarse poniendo a llorar porque esos pendejos le digan a uno pendejadas lo que uno tiene que hacer es para adelante y reírse de todo eso y decir ahora escribo mi historia ahora hago un libro de mi vida voy a contarle al mundo todo lo que me ha pasado todo lo que me han hecho miren la gente que me ha hecho sufrir mucho a mí en la vida está más asustada está más asustada y dice está no demoran a hablar de mí y por ahí les voy a contar otra para que se rían en estos días en estos días salí contando una historia de familiares míos ay Dios mío o sea supuestamente mi familia de estar mi mamá abajo viendo el video que se muere porque voy a contar esto miren imagínense o sea nunca me ven nadie me ve o sea nadie es profeta en su tierra yo no me ve pero justo el video donde hablé de un tema familiar ese video supuestamente todo el mundo de mi tierra del Chocó se los mandó y le dijo vea a su sobrino lo que dijo de ustedes y se los mandaron y ellas dicen que no lo vieron sino que ya saben lo que yo dije no se lo vieron oigan a estas que no se lo vieron si andan orando que para que yo me arrepienta que porque a mí Satanás me está engañando usted yo le dije una mi mamá me dijo ay deje de estar hablando de esas cosas yo no señor todo el que me hizo derramar una lágrima va a salir en las redes sociales porque esa es la historia o sea finalmente no es por hablar mal de nadie sino para que ustedes reaccionen hay una persona me voy a decir una cosa y esto si va a revolucionar a mi familia pero me importa un comino y que mejor dicho ni me hablan que si quieren no me hablen hay una personita en mi familia que es una persona maravillosa es hermosa divina inteligente espectacularmente brillante juiciosa termina una carrera divina tiene un buen trabajo una mamá maravillosa un papá espectacular unos abuelos divinos una niña juiciosa de su casa y de un momento a otro le metieron el cuento en la cabeza de que le gustaban las mujeres y toda la familia ah bueno hay que aceptarlo nadie hizo nada por hacerla reaccionar ven eso no es tuyo eso es del demonio como tú una niña tan bella tan hermosa tan espectacular se va a dejar meter una mentira del demonio y nadie hizo nada sino que todo el mundo vea callados callados y ojalá me estén viendo porque como no me escuchan en vivo y en directo que me escuchen por redes porque les encanta el chisme ahí si para el chisme están listos y a mí que estoy orando haciendo cosas divinas hermosas ayudando a personas todas están orando por mí para que yo me arrepienta o sea no oraron por mi prima que le está engañando el demonio y se la llevó por ese camino y si están orando para que yo me arrepienta que porque estoy ayudando personas que es esa locura o sea quien le cabe eso aquí sería un tienen que ser muy brutas pues para que no entiendan que es un engaño del demonio lo de la otra que lo aceptaron y lo mío no lo aceptan que es una cosa de Dios digo wow esto es increíble y esto si las va a revolucionar yo sé que ahorita en cinco minutos empiezan las llamas aquí que no llamen a mí mamá que me llamen a mí que yo estoy lista para las llamadas telefónicas eso es señores es increíble o sea de verdad que uno no entiende no entiende a la gente uno dice increíble o sea Dios mío o sea errores del pasado de personas de las familias hacen esto yo sé por qué ella está viviendo eso pero no les puedo ayudar lástima o sea de verdad de todo corazón que a pesar que no les pueda ayudar pero como sé que este video si lo van a ver este si se lo van a mandar mira lo que dijo Sandra dijo ojalá lo vea mi primita que la amo con todo mi corazón así ella no sea tan cercana a mí y sé que la está engañando el enemigo ella no es lo que le están haciendo creer no lo es porque yo lo veo por mis dones sé que es un engaño del demonio ella no es así pero todo el mundo lo aceptó entonces eso siguió normal pero a Sandra Parra si están todas orando ay vamos a hacer que se arrepienta y van donde los pastores de la iglesia que hacemos con mi sobrina que está como loca o sea todos los videos donde todo el mundo da testimonios de que yo estoy ayudando personas eso si no lo ven pero cuando hablo de ellas y digo todo lo que han hecho orando por mí para que yo me arrepienta eso si los ven y por eso si llaman a a poner el problema acá y por los bonitos y los lindos si no hice nada entonces yo mejor dicho señores vamos a orar porque el mundo entero lo quieren acabar y no nos vamos a dejar con los hijos de Dios nadie se mete yo sigo aquí orando por esos demonios que me quieren atacar y que no van a poder les tengo una sorpresa Dios mío si Dios me lo permite esta noche llega una persona muy importante de Bogotá a un tema muy importante llega a las 11 de la noche y a esa hora lo tengo que atender mañana tengo algo súper importante en la mañana y súper importantísimo en la noche el sábado un evento mágico estoy organizando todo porque tengo toda la fe del mundo de que me lo van a dejar transmitir si me dejan transmitir a las 7 de la noche van a tener una sorpresa o sea impresionante o sea ustedes se van a quedar así confíen en mí que esto va a ser espectacular un abrazo mi Dios me los bendiga yo sigo aquí trabajando chao chao oren por mí no se preocupen no se estresen por mí que yo estoy súper bien mi mamá es que ¿qué voy a hacer? y yo seguir orando que esto hace parte de la historia hay que escribir la película chao chao cuídense mucho chao 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 Gracias por ver el video